Es una máquina bastante peculiar, hoy conoceremos la Galaxy Tab 3 10.1 de Samsung. ¿Te imaginas qué sucedería si tomaras un Galaxy S4 y lo estiraras hacia dos lados? Bueno, aparte de crear un Galaxy Note 3, si continuaras estirándolo, lo que obtendrías sería una Tablet Galaxy Tab 3 de 10.1 pulgadas. Su diseño es prácticamente la misma línea de otros equipos Samsung recientes, con todo y el borde que simula metal, así como ese acabado de policarbonato que recubre todo el cuerpo del dispositivo, y que termina por convertirse en un enorme espejo donde podremos dejar bellamente plasmadas nuestras huellas digitales. Los botones clásicos de los equipos Samsung se encuentran ubicados justo en medio del modo horizontal, y le dan un aspecto un tanto extraño a la Tab 3, además de obligarnos, en cierto modo, a usar en esta posición la mayor parte del tiempo. La Tab 3 de Samsung tiene las bocinas en los laterales, y los demás botones están en la parte superior junto al slot de microSD. En cuanto a especificaciones, tenemos un procesador Intel Atom de doble núcleo a 1.6 GHz, además de una GPU PowerVR, encontramos 16 o 32 GB en almacenamiento y 1 GB en RAM, tiene Wi-Fi, Bluetooth 4.0, puerto infrarrojo, y una pantalla TFT multitáctil de 10.1 pulgadas, con resolución de 1280 x 800 píxeles, además de sus bocinas con tecnología Dolby Surround. Como es de esperar, la interfaz presente es Samsung TouchWiz, aunque hay que darle el mérito a Samsung de haber incluido Android 4.2.2 Jelly Bean desde fábrica. El hecho es que la interfaz funcione de una manera significativamente más lenta a lo que hemos visto en el S4 y en el Note 3, y por momentos es difícil de asimilar que se trate de un equipo de última generación debido a esos momentos en los que pareciera que la interfaz no responde tan rápido como de costumbre. Si bien los amantes de Samsung estarán sumamente complacidos con la interfaz, la Tab 3 me generó esa sensación de que el software no está realmente optimizado para aprovechar la gran pantalla y el mayor espacio disponible, y por eso mi comentario al principio de que esta tablet es como si estirásemos un S4 hacia los lados. Incluso navegando en las pantallas de inicio, podemos notar como los widgets tardan en cargarse al pasar entre escritorios, y aunque no es algo que frustra y sea demasiado comprometedor, al menos si es algo molesto y que creo de haber incluido un procesador Snapdragon en vez del Intel Atom, esto no sería así. Si bien la tablet fue diseñada para uso horizontal, bien podemos rotarla para usarla en vertical, y aunque el cambio tarda unos segundos, al menos para mi me es mucho más fácil leer y visualizar información de ese modo. De igual manera sucede para escribir con la Tab 3, y es que podemos ver el teclado en modo horizontal, con el cual si tienes manos grandes podrás escribir sin ningún problema, aunque nuevamente considero que resulta mucho más cómodo y práctico si usamos la tablet en modo vertical para poder escribir mejor. Además de que el teclado tiene un espacio más ergonómico, nuestras manos se podrán acomodar de mejor forma. Los menús son prácticamente los mismos de otros equipos Samsung, incluyendo tecnologías como pantalla inteligente, y todo lo relacionado al cambio estético de tamaños y tipografías con las que podemos personalizar nuestro equipo. Aunque también se eliminan algunas cuantas opciones que usualmente veríamos en un smartphone. La cuestión es que la Tab 3 está más enfocada en visualizar contenido, sobre todo y especialmente video. No todo es diversión en la Galaxy Tab 3. Por ejemplo, la aplicación de Google Maps, que bien puede contar como una cuestión de productividad, si bien no funciona del todo bien porque al momento de acercarnos, y al momento de estar cargando la información como que parece que se congela, la verdad es que el tamaño de la pantalla para ver mapas es más que idóneo. Y sinceramente, la experiencia de navegar en Google Maps usando la Galaxy Tab 3, o en realidad casi cualquier tablet Android, es algo que deben de probar antes de poder elegir una tablet de manera correcta. Sobre todo en el momento de que hagamos acercamientos a los edificios en 3D, sinceramente es una experiencia interactiva muy interesante. Otro de los puntos fuertes de la Tab 3 es su capacidad para servir como revista digital. Por ejemplo, aquí estamos abriendo un artículo en la aplicación Cineo, que la verdad es que funciona bastante bien, sin demasiados problemas de congelamiento como en otras aplicaciones o en la interfaz. Y por ejemplo, aplicaciones noticiosas como el Universal, corren suficientemente bien como para abrirlas y estar consultando información, aunque sí se nota también ese aspecto de lentitud generalizado que hemos visto en este video. Eso sí, la aplicación de Cineo al menos funcionó mucho mejor, que la verdad es que es una de mis favoritas para mantenerme al tanto, y en una tablet se ve bien, aunque sinceramente en modo horizontal les puedo decir que no es la mejor experiencia porque el texto se alarga mucho y claramente está diseñada para un equipo vertical. Lo mismo con nuestra aplicación de Poder PDA, que los invito a descargar desde Google Play. La aplicación de Poder PDA en Android es gratuita, y aquí podemos ver cómo funciona de manera transparente en la Galaxy Tab 3, en donde podemos navegar en las noticias o incluso ver algunos videos que hayamos publicado en nuestro canal de Pasión Móvil. Para la navegación web, el mismo problema de que se alenta un poco también está presente, aunque he de decir que la experiencia es sustancialmente mejor que incluso la parte de navegar en los menús de la propia tablet. Lo que es la parte de usar la tablet, la Tab 3, como un navegador portátil, pues es una buena idea, sobre todo considerando que está pensada para el modo horizontal. Y además es suficientemente rápida como para abrir múltiples pestañas y que el equipo nos responda a la par. Para saber exactamente cuál es el performance comparativamente hablando de la Galaxy Tab 3 con otros equipos Android, la pusimos a prueba con Antutu Benchmark y Quadrant, siendo los resultados, pues, más o menos lo esperado dentro de los rangos. La Galaxy Tab 3 obtuvo un score de 8776 puntos que la ubica levemente por encima del Galaxy S3 o el Nexus 4. En esta toma podemos ver el tamaño de la Galaxy Tab 3 en comparación con una Xperia Z Ultra, un Moto X y un HTC One. Finalmente, también tenemos la comparación visual contra un iPad de primera generación. La verdad es que el peso de la Galaxy Tab 3 le ayuda mucho al ser un equipo más compacto y mucho más ligero que la mayoría de los equipos iPad, si bien su rendimiento deja mucho que desear. A modo de conclusión, quisiera decir que sinceramente no puedo recomendar de lleno la adquisición de esta tablet. Por el precio que tiene de casi 400 dólares o más, la verdad es que hay equipos de mucha mejor calidad, incluso de la misma marca, como la Galaxy Tab 7, que sinceramente me es una mejor oferta, además de que representa una oportunidad más portátil. Los invito a suscribirse a nuestro canal y denle like a nuestros videos. Les agradecemos haber visto otro episodio más de Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!